Si te parece poco que haya dejado todo y haya roto mi vida para dártela a ti Si te parece poco que aguante que me mire igual que un bicho raro que no sabe vivir Si te parece poco que sangre por el alma al ver como te encanta herirme porque sí Si te parece poco que no busque refugio ni auxilio ni remedio ni alivio por ti Tú dirás amor, tú dirás Me cuelgo, me quemo, me río, me lanzo al vacío, me fundo, me pierdo quizás Me aguanto, me muero de pena, me corto las venas, me duermo, me olvido quizás Tú dirás amor, si quieres algo más Si te parece poco que haya dado la vuelta más de quinientos grados a mi forma de ser Si te parece poco que me haya acomodado al rincón de tu vida donde quieres que esté Si te parece poco que deje grandes cosas por mínimos caprichos que tú puedas tener Si te parece poco que renuncie a mí mismo y queme mis proyectos y mis sueños de ayer Tú dirás amor, tú dirás Me cuelgo, me quemo, me cuelgo, me quemo, me río, me lanzo al vacío, me pierdo quizás Tú dirás me aguanto, me muero de pena, me corto las venas, me duermo, me olvido quizás Me cuelgo, me quemo, me río, me lanzo al vacío, me pierdo quizás Tú dirás me aguanto, me muero de pena, me corto las venas, me duermo, me olvido quizás Me cuelgo, me quemo, me cuelgo, me quemo, me río, me lanzo al vacío, me pierdo quizás Tú dirás, me aguanto, me muero De pena